Es que cuando uno habla con una persona no se trata de Che, háblame de vos, un recuerdo triste de tu vida Uno no es natural, uno está buscando una conexión real con esa mujer Y una conexión lleva a dos personas Como para hacer una línea directa necesitas dos puntos, ¿no? Entonces se trata de ida y vuelta Bienvenidos a Nerdopolitan, queridos amigos Hoy tenemos un invitado muy especial Él es actor, director Y también tiene una revista, un magazine que se llama Resist Resist Art Bienvenido Dorian, cuéntanos en qué andas últimamente Muchas gracias por tenerme con ustedes Saludos desde Ottawa, en Canadá Es un gusto encontrarlos, hablarles mediante este podcast Estoy muy contento de estar con ustedes En qué ando, recién hemos hecho, hemos salido Perdón, mi español es muy especial Hicieron como premier o estreno de un documental, ¿no? Tenemos el estreno de mi documental, Femenino Singular Que es un largometraje Y tenemos también la primera edición de nuestra revista Resist Art Magazine Resist Art Magazine Está en inglés y en español Y que promociona artistas internacionales Por supuesto, nos concentramos en temáticas de resistencia En la forma de arte, o sea que en la práctica de arte como modo de resistencia O también como temáticas de resistencia como la justicia social Los derechos humanos LGBT, las temáticas del cambio climático Las temáticas de BIPOC Que son Black, Indigenous and People of Color Personas de color o indígena Y también de temáticas de inmigración Y así vamos con varias temáticas políticas, sociales, culturales Principalmente, se trata de arte y de cultura, justamente Y esta edición fue una edición especial de cine Que hablemos con artistas detrás de las cámaras Como directores, autores de guiones o productores También directores de cine Obviamente, directores de festivales Hemos hecho la... ¿Cómo se dice? ¿Entraseña? No ¿Entraseña? Ah, reseña, reseña Ah, reseña, gracias No la entraña La reseña Sí Hemos hecho la reseña de películas que hemos elegido Que nos parecieron que Tienen la misma vibra de nuestro Nuestra dinámica de la revista También Sí, no, pues suena excelente Resist Art Magazine ¿Por qué es importante? ¿O por qué nace esta necesidad de hablar sobre la resistencia? Porque yo desde muy joven, desde muy pequeño Participé en muchos festivales Como actor O como... No como director de muy joven Pero me gustaba mucho el cine club Como... Con mis padres viajábamos mucho Entonces crecí en varios países Y la única cosa que tenía Que era siempre en cada escuela Era el cine club Entonces era de elegir la película Tener este debate detrás de la película Ver cómo esos directores tienen un mensaje O cómo se arma el ámbito del público Después de haber visto esta película Porque uno busca un cambio Busca una gana de hacer una charla después Y después cuando me especialicé en ser actor Director También animé varios festivales internacionales de cine Pero después he sentido que hubo Empezó un cambio en la selección de películas Para pasar a ser más comercial Más cómodo No queremos olas No queremos hacer ruido No queremos frustrar a nadie Y eso me puso un poco... Un poco así Que siento que los festivales Es un espacio de diálogo Donde mostramos las películas Que sí pueden ser comerciales Pero tenemos que hablar de algo Tenemos que dar una gana Al público de experimentar Algo que no está en la televisión Que no está en su cine normal Cuando va al cineplex O cuando compra, no sé Un boletín para mirar Un film de superhéroes Se trata de una acción cultural Para que el público y el artista Se encuentran en una charla En un debate No se trata de solo consumir Como un McDonald's el arte, ¿no? Entonces desde esta rabia Vamos a decir Empecé con... Desde Argentina Cuando me mudé en Argentina Empecé con eventos Que mezclan los géneros de cine Con otros Con la performance art O con la video art Con proyecciones Y cuando me mudé a Canadá Hace un par de años Empecé un festival en línea Que se llama Resist Film Festival Justamente justo en la pandemia Empezó Entonces tuvimos que Y ahí abrimos la puerta Para todo lo que es experimental Todo lo que es Debate de fondo Sobre esas temáticas Sin poner barreras De selección La selección Era principalmente Sonido ok Audio ok Tiempo ok No vamos a decidir nada Porque Es un mensaje de arte Es el público Que debe Elegirlo Y esta forma De hacerlo en línea Lo permitía Como hay más espacio Y de ahí vino Esta gana De promocionar más A esos artistas Que participen Para que tienen más espacio De hacer esta revista Como es una continuación De una dinámica De resistencia Digamos Excelente Pues bueno Gracias por abrir ese espacio Me imagino que Esta necesidad Nace un poco En Cuando estás en Argentina Empiezas con esto Es lo que me acabas de decir ¿Verdad? Sí Yo Soy Vamos a decir Que mi árbol De existencia Mis raíces Son En África Y el tronco Vamos a decir Que es muy gordo Está en Canadá Y mis ramas Están en el mundo Así que Que desde África Hasta Argentina Hasta Canadá Y vamos a ver después O sea Que eres como Ser ciudadano del mundo Más que Canadiense Exacto Soy canadiense Y también africano Pero Yo me considero Como nómada Digamos Nómada Eso Y que viste interesante Por ejemplo Porque es importante Para tu documental Femenino Singular Que viste ahí En esas historias Que Que cuentas ahí Ah ¿Qué cuento? It's nine o'clock Son las nueve Son las nueve De la noche En Ottawa Y aquí son las seis Espéreme Ay bueno Mi computador Es muy Muy alemana Muy puntual Sí Femenino Singular Lo empecé En 2015 Cuando Empecé Una maestría Una maestría De performance arts Yo fui a Argentina Para estudiar cine Lo hice durante un año Y después me di cuenta Que lo que estaba estudiando Ya lo sabía Como actor No había Habían varios aportes Digamos Entonces Me empecé Una maestría Que tiene Esta cruz Entre las disciplinas Que es la performance art Y me focalicé Sobre el video En toda mi trayectoria Digamos Como usar el audiovisual Como acción Real Digamos No ficcional Y ahí No hablaba español Hablaba muy poco Un español muy roto Porque al principio Yo hablaba italiano Y me enojaba Porque no quería Volver a estudiar Entonces Forzaba mi español Y lo que Me sorprendió Es que cuando Yo encontraba A esas mujeres Yo tenía El sentimiento Que yo Ya la conocía A esas mujeres Pero era la primera vez Que las encuentro Entonces Había algo Una conexión Digamos Internacional Que me hacía pensar A otras personas Que conocí En mi vida Pero las dos personas Son totalmente diferentes Igualmente Mi cerebro Hacía conexiones raras Como digo Esa persona Por ejemplo Esa mujer Verónica Que yo encontré Es igual A Fátima Que yo conozco En Túnez Digamos No tienen nada en común Ni historia Ni estudio Ni se parecen Pero hay cosas Que me parecían Comunes Y entonces Yo me di Bueno Estoy en una posición También de búsqueda De identidad Mía Y también En mi arte Porque quería Abrirlo A otras cosas Afuera del teatro Afuera de esta Digidez disciplinaria Y durante Mi estancia Ahí Cada vez Hacía Encuentros Con mujeres Y investigaciones Con esas mujeres Para saber Qué es lo que hace De cada mujer Lo que es Y a veces Me Me concentro Sobre una pregunta ¿Sería su cuerpo Que hace de ella Lo que es? ¿O sería Su experiencia Desde su memoria Que cuando me cuenta Sus cuentos Eso hace de ella Lo que es? ¿O sería Como ella Se ve a ella misma O como ella Ve al mundo? Entonces Hay estas Variedades De campos Donde uno Busca Para Intentar Encontrar Algo Pero cada vez Que pensaba Lograr Tocar un poco Una respuesta Se generaban Millones De preguntas Más Porque cada persona Es un mundo Y así empezó Interesante Y Tiene que ver Con el tema De la resistencia Este documental De alguna forma Podría ser Porque es Un documental Performático No performativo O sea Es un nuevo género Que tiene que ver Con una mixta Una hibridez Entre el arte De documental Y el arte De la performance Art El performance Art Es ya Una acción De resistencia En contra Muchas cosas Ya es una Puede ser una resistencia Contra la ficción Una resistencia Contra El consumulismo Del arte De la cultura Que no es un producto Pero aquí Yo intento Tenerlo De un otro lado Como Hay video performance En este documental Que hace parte De su Concepto Podría ser Así Podría también ser Desde las temáticas Son 30 mujeres Entre 4 años Y 80 Y Varias Mujeres Van a hablar De Que es Del ser mujer Afuera De los cuadros Comunes Los cuadros Sociales Estos encuadres Que Te moldean Vamos a decir Y ahí hay resistencia Hay mujeres Que son Activistas En su vida En sus vidas Que Han luchado En contra De De los problemas De poder En Argentina En los años 90 80 Hay otras Que tienen 8 años Y que no quieren Ponerse una falda No quieren ponerse Rosado No quieren tener Muñecas Es también Una forma de resistencia Hay otras Que son artistas Que quieren poner Belleza En la vida De cada día Es también Una forma de resistencia Pienso Pienso que Hoy Ser mujer Es también Una forma De resistencia O también Ser uno Que no sea Una copia De los demás Es también Una forma De resistir A lo feo En el mundo Y ¿Cómo viste El ambiente Social En Argentina Es muy fuerte El feminismo ¿Cómo viste El ambiente Social Y cómo recibieron En Argentina Este documental Sobre Femenino Singular La verdad Que Femenino Singular Todavía no se estrenó En Argentina Como salió En El documental Salió En noviembre Hizo la Primer En el Festival Internacional De Girona En su 35 Edición Después Desde noviembre Hasta hoy Tenemos 15 Festivales Internacionales Y tenemos Más de 10 Premios Por varios Festivales Mejor Película Mejor Documental Mejor Obra Sobre Mujer Etcétera Pero No sé Siento que hay una Barrera con el Mundo En Latinoamérica No solo Argentina Tuvimos una Sorpresa Que la Película Gustó Mucho En India Hizo 5 Festivales En India Varios Países En Europa Estados Unidos Recién También Tenemos Dos Festivales Pero Latinoamérica Todavía estamos Esperando Que Que se Escoge Pero también Hace solo Menos de Tres meses La verdad Necesitas Participar en Más Festivales Para De Latinoamérica De pronto Me gustaría Muchísimo Sobre todo Que en Toronto Cuando se Estrenó El público Que era Latinoamericano Vibró Muchísimo Con la Película O como Decir Pudo Saborar Las Mátices De cada Historia Porque Entendió La vibra De cada Palabra Es Diferente Cuando Lees Cuando Escuchas Estás Sintiendo Más La emoción De la Persona Que Habla ¿No? Es Correcto Sí Cuando Me imagino Que conectaron O de pronto Por medio De la Nostalgia Con Esa Parte Latinoamericana ¿En qué Ciudad En qué Ciudad Grabaste El documental? ¿En qué Ciudad Fue Buenos Aires? Fue En Buenos Aires Sí Grabé El documental En Buenos Aires Todos Los Testimonios De La Performance Con Las Mujeres Los Retratos En Buenos Aires En Varios Lugares Se Fue En Varios Lugares La Verdad Y Después Hay Todo lo Que es La Introducción La Transición El Fin Lo Queríamos Hacer Aquí En Canadá Hemos Grabado Una Parte En Toronto Y Después Porque La Pandemia No Pudimos Grabar El Resto Digamos Éramos Blocados Entonces Hemos Encontrado Un Modo Para Acomodar La Trama Dramática De Manera Que Sea Fluida Y Que No Le Cambia Un Poco Recorrido Que Que Aprendiste Que Viste Interesante En Esta Ciudad Además Pues De Bueno Junto Con La Experiencia Con Las Mujeres O Cuéntanos Un Poco Sobre Esa Experiencia De Vivir En Buenos Aires Y Tu Interacción Con Las Mujeres Al Comienzo O Durante Todo El Proceso De De Los Performance Dale Yo Fui A Buenos Aires Con La De estudiar Cine Osea Hacer Una Pausa Sobre Mi Carrera Porque Trabajaba Mucho En Teatro ¿Trabajabas Como actor En Teatro? Actor Director Y Autor Tenía Mi Propio Teatro En Marruecos Y Hemos Hecho Un Tour Grande Por Europa Por Marruecos Por Otros Países Y Sentí Que Era Ya Cansado Que Necesitaba Hacer Una pausa Y Volver A Ver Que Es Lo Que Quiero Hacer Socialistas Que Uno A veces Puede Encontrar Cuando Está Jovencito Entonces Me fui A Brasil Y Después Me fui A Buenos Aires Y Me Gusto Mucho La Vibra De Buenos Aires Lo Que Me Gusto Es Como Hay Teatros En Todos Lado Como Hay Arte En Todo Lado Como Es Accesible Esta Accesibilidad A La Cultura Y Al Arte Me Gusto Muchísimo Y Entonces Decidí Ir Ahí Y Había Presentado El Festival Internacional De la Mujer En Marruecos Y me gustó Muchísimo Una Película Argentina Me gustó Muchísimo Muchísimo Y tuvimos Una charla Que animé Y me encantó Mucho La perspectiva Del director Y como hablaba De Había este fuego Que quería hacer Cosas Yo digo Bueno Esto me gusta Voy ahí A ver Si Todo el país Es ahí Y Porque necesitaba Ir a un lugar Donde no entendía Nada Quería ir Como A un lugar Para descubrirme Y descubrir el lugar Y ahí fui A Buenos Aires Que era muy grande Gigante Me daba miedo Al principio Pero después Sabía hacer Como diferencia Entre varios Y otros Estudiar cine También me ayudó Como a calmarme Un poco Desde De entender Un poco más Cosas De lo que quiero Yo hacer Porque experimentaba Después digo No No quiero Solo cine Quiero algo Que No puedo Experimentar Libremente Quiero poner Teatro ahí Lo hago Quiero Hacer al revés Lo hago Y justo Cuando Empecé Esta maestría Con la IUNA Había varios Artistas De varios País Había Artistas De Colombia Muchos De Colombia Muchos De México Muchos De Venezuela También De Brasil De Argentina Y esto Me gustó Muchísimo Porque también La propuesta O la carrera De cada uno Era diferente Alguien viene De la danza Alguien viene De la pintura Alguien viene De la actuación Y cada uno Lleva con él Su propio mundo Y ahí Se empezaron Amistades Que a mí Influenciaron En esta Gana de hacer Ese documental Que empecé Con unas personas Ahí Haciendo investigación Y no es Un proceso Simple Lleva mucho Tiempo A conocer La persona Después De ponerla En confianza Y hacer un concepto Sobre esta persona Para el video Porque no No la pongo Sentada Como nosotros Y le pregunto Cosas Le pido De hacer una acción Y Esa acción Tiene que ver Con la historia Que ella Compartió Conmigo Antes Entonces Hay Unas etapas En el proceso Creativo Y después Grabemos Una entrevista Sin parar Y ahí Después hago Mi montaje De todo lo que quiero Y Entonces Siempre se trata De una etapa De conocer A la persona A la mujer Y pensarla Como Qué es lo que a mí Me Me Impactó lo más De esa persona De su identidad Y pensar Cómo hacer esto En un montaje Video De una Puesta Puesta en cámara Digamos No en escena Puesta en cámara Donde ella Hace una acción De performance art Con la cámara Y desde ahí Vuelvo de nuevo Con preguntas Esta vez Las grabo Una vez La verdad Que todo se hace De una vez O sea Toma única Prácticamente No haces muchas tomas Sí Son tomas únicas Porque después Se pierde Esa autenticidad Digamos De la persona Se pierde Esta naturaleza De la palabra Esta naturaleza Del momento Porque sabes Que performance art No es actuación Es acción Entonces Una de mis pautas Era de hacer todo De una vez Para guardar Esta autenticidad De Narrativa Digamos De cada una Y ellas Las conocí En mis estudios En la academia Algunas son Mis profesoras Algunas son Mis compañeras Y después De la sociedad Como a veces Encuentra una mujer Y me parece Que tiene algo específico Que ella quiere narrar Y nos encontramos Varias veces Para ver Si hay algo Que puede salir No es automático Digamos Hay mucha ida y vuelta Hay una negociación De identidades Digamos Entre la mía Y la suya También Como una cosa Que nos aparece En la película Es mi voz Que era muy presente Durante el proceso Pero no existe Durante la película Como ella comparte Yo también comparto cosas Por ejemplo ¿Qué quedaba por fuera Cuando tú compartías ¿Qué no sale En ese documental De lo que tú compartías Con ellas? No, no sale No sale nada Sale solo Una narratriz Que cuenta Este viaje Artístico Para hacer la película Pero todo Esto queda Queda con Lo que corté De íntimo De esta acción Que era Personal Entre ella y yo Sí, pero ¿Se puede saber Tú qué le decías A ella De tuyo? Sí ¿Qué aportabas tú Como personal tuyo A ella Para que ella También se abriera? Es que cuando uno Habla con una persona No se trata de Che, hablame de vos Un recuerdo triste De tu vida Uno no es natural Uno está buscando Una conexión real Con esa mujer Y una conexión Lleva a dos personas Como para hacer Una línea directa Necesitas dos puntos ¿No? Entonces se trata De ida y vuelta Por ejemplo Si ella pregunta Yo contesto Si hay algo Parecido De mi experiencia De mi vida ¿No? Yo también Comparto esto A veces ¿Qué voy a contar? Por ejemplo Uno puede contar Su historia Sobre Cómo ve A su propio cuerpo ¿No? Esta relación Con la belleza De cómo La apariencia Puede definir Cómo una persona Se sienta Y yo también Tengo esto En mi historia Pienso que todos Lo tenemos ¿No? Esto de De vernos feos O vernos bellos Según Unos estándares También puede ser Una historia De Amistades Historias de la vida Digamos No puedo recordar Una específica Porque Son 30 mujeres En la película Pero eran más De 36 Las que encontré Para Grabar Durante 5 años ¿Grabaste Durante 5 años Con ellas? Sí Entre 2015 Y 2018 Grabe En Buenos Aires Pero después Grabe aquí En Canadá En Canadá Ah, continuaste El documental En Canadá Hice la edición Hice Hice varias Varias ediciones Digamos Ah, ok Varios cortes ¿Cómo ¿Cómo supiste En qué momento Estaba Bueno La edición? O eran las cortes De las mujeres Las que llevaban Tiempo Pero lo que llevó Tiempo Es la construcción De la narración Final Viste que ¿Cómo decir? Que hay una Línea de narración Del documental Y después Hay la narración De cada Cada fragmento De esas mujeres Que es También una historia Y A veces Hay una historia Que se repite Hay algo que se conecta Entonces Era como Encontrar el modo De hacerlo Para que Haya una armonía Entre Estas mujeres Y dar Un mensaje Completo Entre ellas Era encontrar Este balance Que llevó más tiempo Y lo logremos Cuando hemos grabado Las transiciones Aquí Como uno va Explorando también ¿Podrías recomendar Hacer documental Por ejemplo Mucha gente Piensa que Documental Es como No sé Animal Planet Donde grabas Como Cosas Que son así Reales Y ya O sea Como lo que Lo que ves en la cámara La gente piensa Que eso es documental No tenía idea De que Se puede hacer También como Una especie De performance O O algo más experimental Puede ser un documental ¿Por eso Recomendarlo A gente Que no sabe Cómo contar una historia O por qué Yo pienso Que el trabajo Sobre En este documental El trabajo Sobre esta idea De lo real Está puesta Desde La entrevista Etnográfica Que se hizo Con las mujeres Que están contando Cosas reales De su vida Una toma Desde La realidad De la acción Misma Del arte Performance Que está hecha Que es algo Que se cumple Únicamente Cuando Cuando lo ves Como este cierre Se cumple Solo cuando lo ves No se cumple A solo Y después No hay ficción En esta historia Entonces Estas son las tres Cosas Que tienen que ver Con lo real Mucha gente Piensa que La autenticidad Del documental Que tiene que ver Con lo real No Muchos documentales Son ficcionales No son reales Y tienen Una calidad O vamos a decir Una Un efecto De realidad O sabemos Que el público Expecta que esto Es real Pero no lo es Vamos a dar Un ejemplo Sobre el documental Que salió En Netflix Sobre Cleopatra Ahí podemos preguntar ¿Es real? ¿Es ficcional? Y tuvo muchos Muchos escándalos Sobre esto Que no tiene mucho Que ver Con realmente La historia En cómo se hizo No es porque Es documental Es real Que es también Un documental Es un género Y tiene varios Subgéneros en él Pero a la gente Que le gusta La autenticidad Ese documental Está auténtico Y tiene historias Verdaderas Auténticas De las personas Que lo cuentan Claro Claro Un documental También puede ser Muy ficticio Puede ser propaganda Más que documental Cuando dice Como Cuando no dice Cosas reales Y más bien Como que refuerza Una idea Es como más propaganda ¿No? Esta gana De poner un sujeto Al frente de una cámara Y grabarlo ya Al toque Perdón Grabarlo ya Al toque No significa Que es real Porque vos No estás andando Con una cámara Transparente Invisible A esta persona Grabándolo Haciendo cosas Naturales Mientras Te pones En una cámara La persona Cambia Y muestra Una otra cara El documental Vamos a decir Que es más real Va a ser el documental Animal En este caso Porque el animal No ve la cámara Ser animal Sigue actuando igual Ser cámara o no Exacto Y hay documentales Que están de este tipo Que están Siguiendo Un sujeto Sin cambiar Su ámbito Sin poner Acciones ficticias Pero después Cuando uno hace Montaje Cuando uno hace Edición Después se trata De la narración Del director Y ahí Este recorte Esta mano Es una mano humana Que es una mano Subjetiva Que es también Que ve con el ojo Del director Con el ojo Del creador Que está detrás Entonces ya estamos Afuera de la realidad Estamos en una Versión de esta realidad Que el director Cortó Es cierto Es cierto Siempre desde que Un director Decía poner La cámara En cierto lugar Ya ahí Ya cambió La realidad A su percepción Totalmente Totalmente Sí Y también Los hechos históricos Cuando hacen Un documental De hechos históricos Son interpretaciones De lo que pasó Pero no se sabe Exactamente Qué fue lo que pasó No No siempre se sabe O sea como que Se deduce O se reconstruye Una idea De qué fue lo que pasó Pero Están haciendo Una actuación De lo que ellos De lo que lograron Aguardar de esta historia Pero Las historias de guerras En nuestro mundo Actual Ya son diferentes En diferentes países Cada uno Cuenta la historia Que él Ha vivido No significa Que la historia Del otro Está falsa Pero Lo que Lo que siento Es que somos En esta gana De decir Somos neutros No somos neutros Es falso Somos seres humanos Como Puedes ser neutro Cuando haces Matemáticas Cuando haces Ciencias exactas Puedes decir Sos neutro Pero cuando tocas Al humano Siendo humano Eres subjetivo Puedes tener Pautas Para ser El más justo Posible Para evitar Cualquier Cuestión De De error O De subjetividad Pero al fin Vas a ser subjetivo Que lo quieras o no Especialmente Cuando estás Haciendo arte Entonces Yo digo Esta gana De buscar Una Objetividad Falsa Yo No la quiero No me gusta Está en la performance A mí Nunca me Me gustó Porque Esta gana De ser neutro Como un cuerpo Neutro Y digo Pero un cuerpo Neutro No existe Estoy siempre yo Soy Dorian Haciendo algo Bueno Voy a llorar Entonces Soy Dorian Llorando No puedo ser Un Dorian Neutro Esto lo hago Como actor Antes de Ponerme El 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 Cobra De un personaje Pero Eso no No me escribo En esta trayectoria Digamos Incluso hoy Estamos Diciendo que Los animales Si No se dan cuenta Que la cámara Está ahí Pero hay unos Hay unos Micos que ya se toman Selfies y todo Eso podría ser Interesante Ya un documental Que los micos Se tomen selfies Creo que no se ha hecho Toca anotar la idea Para que La propongamos Y la Y la Y la Preparación Para Cuando Cuando te preparas Para Entrevistar A alguien Como Como se puede asemejar O Que se diferencia Cuando te prepares Para ser actor Hablas de entrevista General Porque Hay varios tipos De entrevista Personalmente Como actor No entrevisto A nadie La verdad Que Este es Tu primer documental Que pena Es Mi primer documental Largo Si Ok Y Cuando te preparas Cuéntanos un poco Más Con tu experiencia Interactuando Con Las chicas De O sea Te preparabas Como un actor O como un entrevistador O como te preparabas Para hacerles preguntas Mi experiencia Con la entrevista Empezó Cuando Trabajaba Por la radio Ahí Vamos a decir Que mejoré Mi manera De Entrevistar A la persona Mejoré Me escucho También trabajé Antes Afuera del arte En Como se dice Líneas de escucha Sí Para personas Para Para Mujeres O Niños O personas En mala situación Para dirigirlos Acomodarlos Ahí Y también Trabajé En call centers Para Cuando era Más joven Y ahí Como desarrolló Un poco Mi 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 Escucha Vamos a decir Y De ahí Cuando Pasé Para ser actor Sí Había una charla Con el papel Y Por ejemplo Cuando Yo estaba Actuando En el escenario Yo estaba presente Aunque cuando No estaba mi rol Estoy al lado No estoy sentado Estoy al lado Como presente Con los demás Están ahí Y yo estoy presente Como personaje Digo Esto no lo sé Pero estoy presente Igual Como Y cuando Entro Yo en mi Actuación Siempre Trato de Encontrar La escucha Más Que estoy Hablando Como estoy Buscando Que cuando No estoy Hablando Es lo que Indago Más Como Mi reacción Cómo Lo absorbo Cómo Lo siento Y Busco Variaciones Ahí Y después Cuando Trabajé En la radio Esto De tener Personalidades Como celebridades O no También Me ayudó A ser flexible Digamos Entre serio No serio Girar Estoy buscando Algo ahí Como Hay algo que se dijo Al principio Que quiero volver Pero no ahora Justo después del jingle O no sé qué ¿Entendés? Sí Y después La verdad Que Las primeras Tomas O los primeros Encuentros Con Las primeras Mujeres Eso llevó Mucho tiempo Porque Era un momento De investigación Además Era La primera Mujer Era una amiga Mía Que era Una bailadora De flamenco Pero Fuimos a cosas Muy personales ¿No? Eso llevó Un día Después Otro día Otro día Nos encontramos Muchas veces En este encuentro Hasta que yo Pude Como Hacer un giro En mi cerebro Sobre mi concepto De ¿Qué es lo que Estoy buscando? Y ahí Una vez Entendí esto Pude Como Estalar El concepto De todo El documental Con 30 mujeres Con La La pantalla Debilida Con La acción Performática Con La subjetividad La autoreferencia Todo esto Todas las preguntas A investigar Sobre el cuerpo ¿No? Y ahí Mi Acercamiento Al otro Cambio O sea Al principio Se trata De Se trató De Escuchar Al otro Sin ninguna Como Mis preguntas Eran más Como ¿Sabes? Como un date ¿Qué estás en la vida? ¿Cómo ¿Qué has estudiado? Esas cosas Y vamos cada vez Más profundo Y ahí había también Un intercambio mío Como Era Pregunta Pregunta ¿Entendés? Pero En mi mente Yo Había Checks Esta historia Esta Esta idea Esta posición Este sentimiento Y voy Haciendo concepto A mi cerebro Después Este concepto De arte Que voy a hacer Con esta persona ¿Qué es la acción Que le voy a pedir O conceptualizar A cumplir Al frente de la cámara? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cómo poner Esta persona Más incómoda Posible? ¿Cómo ponerla Muy cómoda? Y cada vibra De cada persona Generaba una Respuesta En mi alma Digamos No es algo científico Es algo que yo también sentía Tenía un método Pero Mi corazón Me movía Me movía Y no era Buscar Las lágrimas No era Buscar Las risas No era Buscar Una emoción Era simplemente Buscar En un minuto Dos, tres minutos ¿Qué es lo que hace ¿Qué es lo que hace De esta persona Ella? El detalle Pequeño Que no tiene otro ¿Entendés? Este momento Pequeño En este momento Que vibra ¿Viste? Como un momento De vibración Sobre su ser Y que ella Está dispuesta A compartir Igual ¿No? Y Poner Esta concepción Que a mí Me logró En una acción Para que ella La cumple Y ver Qué surge En ella ¿No? Como Y a veces Es poner su cuerpo En una posición Muy dura Por ejemplo Con Con Macarena Una Abocada Que era Muy animada Que se movía Mucho Que le gusta La libertad Y corporalmente Es una persona Muy Como se mueve Le gusta bailar No está fija Y Estuve grabando En un estudio Y bueno El estudio Es muy grande Era muy relajado Y digo No Hay una escalera ¿Viste? Esas escaleras De madera Viejas Españolas Que son así Como del tamaño De mi mano Y la puse así Todo su cuerpo Ahí Desnudo Ahí Sin mover Durante una hora Que era Para ella Muy muy duro No moverse Claro Parecía como que La estabas torturando No era una tortura Pero era Como Ponerla en una situación Donde Ella necesita Ser ella misma Como su cuerpo Tiene esta resistencia Para existir Ser él mismo Y después La dejé Al frente de la cámara Y se movía Hemos grabado Hemos grabado La entrevista Y le salió Hablar de justicia Hablar de muchas cosas Que ella me contó Hacia por arriba Problemos de la justicia De su sentimiento De libertad Y fluyó Se trata también De esto Esto es también Interesante Por ejemplo ¿Tú crees que Esta idea La sacaste De tu Trasfondo Como actor Y director De teatro Utilizaste esto Y te funcionó Sí Utilicé cosas Del teatro Como yo aprendí El método De Stanislavski ¿No? Actor Y director Y también Del performance Porque performance Se trata De poner Tu cuerpo En acción ¿Qué significa? Como Si quieres Hablar de resistencia Tienes que poner Tu cuerpo En resistencia A algo físico Emocional No se trata De algo Ficticio No se trata De un personaje Que está haciendo Algo simbólico Se trata De una acción Verdadera De tu cuerpo Como Yo hice una performance Durante una marcha De una menos Por ejemplo En Argentina En Buenos Aires Y mi acción De performance Era que yo me ponía Con un traje Al frente Del parlamento Y sacaba mi ropa Y la ponía Por la tierra Y dibujaba Al lado Un cuerpo Y me puse Vestido de mujer Y empezaba A alzarme Y caer 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 En verdad Sobre el asfalto Que era duro Frío Pero eso Lo hice Durán Hasta que No pude Levantarme Más Hasta que Mi cuerpo No me daba La posibilidad De levantarme Pero seguía Haciéndolo Y eso Llevó Una hora Y medio Pero era Esto de Alzarse Caer Alzarse Y caer Alzarse Y caer Es poner Mi cuerpo En esta situación Era la verdad No era todo El resto Era para Articular La idea De Cómo la sociedad Construye La persona Cómo lo Pone en cajas Pero al fin ¿Dónde está el individuo? Es esta la pregunta El individuo No está adentro Yo soy Con mi carne Con mi cuerpo Con mi voz Con mi experiencia Con mi cerebro Con mis creencias Con mis faltas Con todo Con mi sangre Con No sé Con mis Mis chistes Con mi amor Con mis malos Humores Con todo Todo hace Del individuo Lo que es Pero hoy Existimos En un mundo Donde no se habla Más del individuo Se habla De mujeres ¿No? Se habla de Murieron Tres mil chicos En no sé dónde De números Como estamos Sacando El humano Del humano Tratando de ser Neutros Y neutros Nunca vamos a hacer Porque es imposible Entonces se trata De esto De buscar Cómo Encontrar Un momento De realidad En general Esto Cuando pones El cuerpo En De reacción O acción A algo verdadero Real El yo Sale Rápido Está interesante Sí Como La relación Del teatro Con el documental Y Performas Que cuentas Está bien interesante También Yo lo había visto Era como Se derrumba Y se reconstruye El individuo Pensaba que Iba por esa onda Como se destruye Y se reconstruye Se construye Exacto Exacto Es esta gana De encontrar No se trata De encontrar Un público Pero se trata De encontrar A otra persona De tener Un momento De conexión Aunque segundos Pero se trata De esto No se trata De un espectáculo Igual En el teatro Hay este convenio Lo que están mirando Es verdad Y mi rol Es hacerles olvidar Que es falso Hay ahí un juego Sobre esto Que está también En el documental Generalmente O en el cine También Lo que no está malo No digo que está malo Pero digo que hay Varias formas De arte Que son interesantes También hacer ¿No? Sí Por ejemplo Me parece interesante También que estabas Mencionando Lo de la verdad Eso es como Un tema recurrente Para los actores Estar buscando La verdad Del momento ¿No? Sí Bueno La actuación Cuando estamos Haciendo teatro Yo pienso que A mí lo que me gusta Lo más Es cuando estamos Preparando A mí no me gustan Los espectáculos Me gusta cuando estoy Preparando el personaje Cuando estoy En ejercicios ¿Viste? Repeticiones Cambiar Buscar No sé qué Pero una vez Está fijo Cada noche Sí No está exactamente Como la otra Pero al fin Estás haciendo El mismo script Uno, dos, tres, cuatro Boom ¿No? Y sí Después de tres O cuatro espectáculos Es técnico Como Ahí vas a llorar Voy a ir ahí Hacia ahí la luz Como Ya estamos afuera De esta Investigación De lo que mueve Lo que conmueve ¿No? Sí Como que Cuando se vuelve Una rutina Ya digamos Una y otra Vez la obra Ahí ¿Cómo haces Para de todos modos Tratar de Que las emociones Y todo fluya ¿No? ¿Cómo se logra eso Cuando ya se sabe Que es una y otra vez Lo mismo ¿Cómo haces Para que se vea Como auténtico En ese momento? Yo personalmente Nunca aprendo Mi texto Nunca te lo aprendes Yo aprendo Mis acciones Ok Lo que Lo que significa Que yo Cuando es teatro La gente Generalmente Va Conociendo Su texto Yo No lo hago Porque Si conozco Ya mi texto Voy a recitarlo Es mi Es mi Modo Entonces yo voy Con mí mismo Intento encontrar Una neutralidad Intento encontrar Una frase De este personaje Y cada vez Le le pongo ¿Por qué? Bueno No está adentro De la escena No estoy en la escena ¿Pero qué estoy haciendo? ¿De dónde vengo? ¿De dónde? ¿Por qué voy ahí? ¿Qué quiero? ¿Qué es mi intención? Estoy diciendo algo Pero ¿Qué es mi intención verdadera? Es mi manera de hacer Y si no hago Estas etapas No logro decir la frase Y no logro decir La frase siguiente Y sigo así Entonces yo tengo siempre Un problema con el texto Cuando tengo que aprenderlo Tal como está Porque digo Pero no Yo necesito actuarlo O sea Necesito encontrarle Cómo se articula Este personaje Para después aprenderlo así Pero no No lo puedo lograr Como Frases Como un poema No No lo logro La verdad Me sale muy muy duro O sea Las acciones Te ayudan a recordarte Las frases Las recuerdo Como yo hago Yo hago mi acción Y después la frase sale Porque es lógico En este momento Es lógico Como Si el otro actor Por ejemplo No me insulta Yo no voy a sufrir Y si no sufro No voy a llorar Y si no lloro No voy a decir un monólogo Que yo personalmente Juego sobre la lógica Emocional Del personaje Y que está haciendo ahí Pero si algo falla Después Me adapto La verdad Que muchas veces En el teatro Muchas veces Gente va a señalar Ah Este actor Olvidó algo Pero Si vos sabes De teatro Te vas a dar cuenta Que es el otro Que no le dio La réplica correcta Del modo correcto Él estaba actuando Justo Lo que aprendió Pero es el otro Que no le dio Las referencias correctas Ok Y entonces Yo estoy siempre Adaptándome Con la escena A lo que está pasando O sea Si se te olvida Una línea Es culpa del otro actor Porque no te Sacó esa línea A veces es así A veces el otro actor Olvida una línea Y el otro está en posición Como ¿Cómo hago? ¿No? Puedo pasar Y encuentran Como actores Encontramos modos Como Uno cuando gira Puede decir Ay La hace de nuevo Le encuentro un giro Esto pasa Somos humanos Y el cine La técnica es diferente Hay un poco de esto Lo que me gusta en el cine Es que hay esto Por cada toma Sí Por eso que me gusta Que me llevo mi tiempo Haciendo cada toma Con mi concentración Con Buscar la emoción Sabiendo también Qué es lo que está grabando Está grabando mis ojos Solamente Todo el cuerpo Quién está conmigo Y esto A mí me gusta más El juego De cómo Encontrar la narración Sin ser Encontrar una verdad En este facticio ¿No? También esto Sí Encontrar la verdad Ahí con luces Cámaras Por toda la gente Mirando Detrás de la cámara Que estás haciendo Como Dar un beso romántico Siendo como Tan alto como yo A veces es así Como Muy complejo Te toca alzar A la otra persona Y no Como Hemos grabado Una escena de amor En Crucify Una película De horror Sí Hace unos años Y también La actriz Era grande como yo Pero en la toma Ella debía ser Como así Más cercana Y yo del otro lado Pero mi brazo Entonces Ahí Bloqueaba Y parecía grande Se me dice Saca el brazo Entonces Hay que encontrar Cómo vas a hacer Y debajo de la sábana La chica Me estaba haciendo así No tenía nada Era exorcismo No era romanticismo Por nada Pero después La toma Había muchos ojos Mucho no sé Dolzura Esto es Muy mágico Se veía bien A pesar de que Había tanta circunstancia Rara Sería muy bien Y yo digo Wow Como No se sabe nada De todo lo que Estaba pasando afuera ¿Qué película es? Crucible ¿Dónde la puede conseguir La gente? Crucify Yes Ah ¿Dónde la puede conseguir La gente Si la quiere ver? Pienso que está Disponible Sobre Apple TV Sobre Perdón Sobre Apple TV Tuvi TV Y Plex Ahora Puede ser Era en Amazon No sé si todavía está Sí Estamos mirando acá Mi hermano Como que está Está en Apple TV Por 4 dólares Por 3.99 Está también en Plex Chévere que la gente la vea Pues invitamos a la gente Que vea Crucify Para ver Esa escena Rara Que cuentas De el beso No parece rara Parece muy linda Sí parece linda Pero para que la gente Tenga pendiente Que a veces Lo que ocurre Detrás de cámaras Es tan interesante Como lo que ocurre Enfrente de cámaras La verdad que la experiencia En esta película Con Jay Arcane Era barbarísima Desde el casting Hasta la grabación Que puedo decir Que era una de mis Mejores experiencias Como actor La verdad que ella Además con Su codirector Y coproductor Bombonean Al actor Y vos Tienes ganas De dar Más que el máximo Y como Cuando Tuve rol Me mandaron Un paquete Así De con Pochoclo De cine Diciendo Bienvenido a la película Como gestos Así Simpáticos ¿No? Eso te da ganas De dar aún más A mí me gustó Mucho esta experiencia Qué chévere Qué chévere Aquí acabo de ver Que también está en Roku Y en ¿Cuál era el otro? Roku Y Roku TV Como que está Gratis con comerciales La puedes ver Está en otras también Pero no No conozco La actriz También conmigo Era barbarísima Alina Lo que era lindo Que ella También estaba En la misma escuela De actuación Y nos encontramos Y encontremos Como muchas cosas Juntos Y Esto fue Bárbaro Plex Movies Y Roku Es lo que aparece acá Y MVD Bueno Chévere Qué Qué otra experiencia Rara tuviste Como grabando Una escena así Donde tienes que mostrar La verdad Pero como que Hay muchos elementos Distractores Y cómo te Cómo haces para Mantenerte concentrado Teniendo tantas Distracciones alrededor La persona que te Estaba sosteniendo Lo que sea Para cine Pues Yo pienso Que me acomodé Con esto Una vez que haces teatro Siento que Puedes ser siempre Concentrado Porque en el teatro Pasan un montón De cosas Cuando estás actuando Cae la luz Alguien está No sé Alguien le pasa Algo en el público Algo pasa En el Atrás del escenario Pero tienes que Seguir Yo empecé A actuar En teatro Desde los Que tuve 18 años Con el Teatro Nacional de Túnez Y participé En obras clásicas Francesas Rusas Inglesas Árabes Después Me gustó mucho Teatro experimental Digamos Y Eso es Cuando estudié Teatro Me gustó Mucho Hacer obras Modernas Y clásicas Como encontrar El justo Entre el clásico Y moderno Y Y bueno Uno se concentra Uno aprende a hacer esto Como Porque sabes Cuando vas al teatro Si no estás concentrado No vas a actuar Claro No puedes No puedes No es algo que puedes Hacer como Se trata de un Algo sacro Sacrado Se burla Se juega afuera Y adentro Es muy muy serio Aunque una comedia No puedes saber El trabajo Que lleva una comedia Claro Hacer humor Me parece Muy difícil Es hasta más difícil Que un drama Me parece Yo La verdad Que no hice Mucho humor Pero cuando lo hice Lo hice bien Pero Era muy duro De tener Cada vez La misma cosa Para que Que vos Agregas esto Y el otro Responde Esa es una construcción Que va de a poco Para hacer un efecto ¿No? Claro Es muy Muy duro Lograrlo Cuando No estás concentrado No lo puedes lograr Va 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 Fallar Y Bueno En el cine Cosas Chistosas Que me pasaron No No hice Mucho cine La verdad Hice Muchos Cortes Amatores O Millas O De alguien Pero Ah sí Sí Participé recién En unos Music videos De un artista turco Y Yo Participé Con él En producción Yo quise hacer La producción Y la producción De diseño De su De su canción Digamos Que era muy linda Me gustó mucho La historia Son dos Él Él está recordando Su propia historia Con su El hijo De su Tío ¿Cómo se llama esto? ¿El sobrino? El sobrino Esto Con su sobrino Con su primo Con su primo Con su primo Él está recordando Algo que Intentaron hacer De niños Porque le querían Comprar un micrófono Que era caro Intentaron Arrobar a alguien De la familia Y no lo lograron Y yo le hice Todo el diseño Y le hice También la producción Y a mí me gustó Mucho esto Porque por ejemplo La mujer Que era su tía Yo le puse rulos Le puse crema En la cara Que parecía Un monstruo Y Y también Cuando estuvimos Grabando En el mercado Él necesitaba El dueño Del Supermarket Y el dueño Del supermarket Tuvo mucho miedo Lo hice yo Y ahí lo hice Con cosas chistosas Por ejemplo Yo sabía Que los niños Me van a Tener un Béisbol Para pedirme Darle la plata Y yo bueno Para agregar Un poco de pimienta Le puse Muchos elementos De De mecánica Como Como La plata Del béisbol El cuchillo La pistola Como Sí Entonces Ellos no lograron Marrobarme Era Eso era chistoso Cuando lo hicimos Y después El último Que hice con él Que era Actué También dirigí Co-dirigí con él Una pareja Durante la pandemia Como Sigue enamorada Y bueno Ahí Era de comedia Por ejemplo Yo comía Mi mujer Me Forzaba De hacer deporte Pero yo comía Pasta Cuando estaba Haciendo deporte Y cuando hacía box Estaba comiendo pizza Cosas así Cosas de De chiste Pero se pueden ver Eso sobre Internet Y la verdad No sé En el documental Por ahí Hay varios momentos Cómicos Que pasaron Por ejemplo Cuando Terminé de grabar A Fabiana La bailora De flamenco Su niña Que tenía Cuatro años Tenía tres años Y medio Algo Ha visto todo esto Y fue Y arregló Su cama Con todos los muñecos Que tenía Se puso Se puso Todo bien De ropa No sé qué Esperando Que voy a grabar Con ella Y grabé Con ella Finalmente Porque me pareció Que era un momento Mágico Claro Fue como Como que era Casi Escrito Parecía Era escrito Ella como Estaba escuchando Las preguntas Las consultas Todo esto Yo puse la cámara Y ella me dijo Yo me llamo Marta Ahí me Me contó Toda su vida Con sus muñecos Y a mí Eso me pareció Como mira Un niño Como Absorba la magia Tan rápido ¿No? Es un momento Sí Se dio cuenta Como por observar Participó De esta forma Interesante Es la primera Es que trabajas Con niños ¿Ya hayas trabajado Con ellos antes? Sí Yo también Trabajé Como profesor De teatro Y En la escuela Americana Entonces Enseñaba Principalmente High school En middle school ¿Cómo se dice esto? Traduce vos Sí Es como High school Bachillerato O preparatoria Preparatoria Y Secundaria Pero también Di clases A los más pequeños Y Y bueno Es mi mejor Experiencia En la vida Digo Eso de trabajar Con los niños Porque Es Son tiernos Son talentuosos Les gusta La imaginación Cuando actúan Lo hacen bien Cuando actúan Actúan Seriamente Y te ponen Gotas así De lágrimas Grandes Hermosas Y después Si lo hice bien No De nuevo Tienes que Ser rudos Con ellos Con los niños Para de pronto Exigirles más O También Les puedes Dar como Como buena Motivación La verdad Que cuando Empecé A enseñar Como soy Joven No soy Grande No había Tanto Esta distancia Con ellos 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 Pensaban Que actuar Es jugar Actuar No es jugar Hacer teatro No es jugar Entonces Cambié Mi modo De ser Muy muy serio Esto Ellos Tuvo una resistencia Pero al fin Adoraban Una vez Que andábamos Al escenario Cuando Accomplían Una acción Y cuando Por ejemplo Hicimos Un primer acto Y lo ven Ahí Hay un De clic Y Se 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 transforman Porque ven Que trabajar Así Como un reloj Trabajar mucho Y da esta magia Sobre el escenario Y todos Todos Llegan siempre Temprano A mis clases Llegan aprendiendo Sus líneas Conociendo Qué hacer Con ideas Y también Yo daba Libertad Como Le dijo Si quieren venir Desfrazados De un personaje Pero actúan Toda una hora Así Pueden venir Si vienen así Sí, sí Chévere Por ejemplo Entonces Qué es Mencionar La imaginación O qué es lo más importante Que debe tener un actor La imaginación Tal vez O qué Crees que es Algo importante Como esa cualidad Más importante Para un actor Ser presente Yo digo Yo pienso Para mí No sé O también como director Me gusta Que la persona Sea presente Que Que bueno Que se concentra Que se concentra Pero lo importante Es el momento presente No importa Si algo no funciona O algo funciona O lo quería hacer así A mí no me gusta mucho La charla Me gusta más hacer Como actor Y como director Los dos Como cuando estoy actuando Yo no hablo mucho Escucho Y propongo Como hago lo que me piden Si tengo otra idea Digo Tengo otra proposición No la explico La hago Funciona Funciona No funciona La pasamos Porque Si yo confío en alguien Para dirigirme Ya ¿No? Así funciono Y también como director Puedo a veces Cuando colaboro Con un actor O una actriz Que Depende del proyecto Si es un proyecto Que no está cerrado Donde hay espacio Donde uno puede Investigar algo más Con el cuerpo O con una energía Diferente O si hay espacios De improvisación Ahí cuando preparamos Puede ser ¿No? También en el cine Puede ser Que uno tiene Una propuesta diferente Pero hagamos Lo que está Escrito primero Y de eso Pasamos al resto Sí, claro Excelente ¿Qué consejo Le puedes dar A alguien que quiere Entrar a estudiar Actuación? Nosotros pues Nosotros tenemos Como muchos Seguidores Que también Les gusta el cine Ahí no estudiar cine ¿No estudiar cine? Mira Yo hice muchas Escuelas de actuaciones De cine de arte Y digo No estudias Si tienes 18 años No estudias esas cosas Va a estudiar Hacete una carrera O otra cosa Porque muchos Quieren ser actores O artistas No por el facto De ser artista Por otros motivos O sea Para ser famoso O para Para ser en la televisión Para salir en una Película Bueno Puedes hacerlo Sin hacer todo Cuatro años de estudios Y después Nunca hacerlo de nuevo ¿No? O sea Prácticalo Como Quieres ser actor Inténtalo Primero A ver Si te gusta Si vos gustas También Si hay posibilidad Va a haber películas Va a haber obras de teatro Va a asistir A cómo se hace Una obra de teatro A cómo se hace Una película Primero Sea asistente De alguien ¿No? Y después Hacete tu propia carrera Y si Todavía Tienes la morderita Del arte Hace arte Como carrera Pero No lo haces Al revés Porque Una escuela De cine No te va a enseñar A hacer cine Te va a enseñar A cómo se usa La cámara Cómo se usa Qué es la luz La composición La historia De cine Bueno Todo eso ayuda Pero si no Tienes proyecto Todo esto Lo vas a tirar Después Pero si tienes Un proyecto De ser artista Sabiendo Qué tipo de artista Actor Director Me gusta más La cámara Me gusta la dramaturgía Me gusta la dirección Me gusta la escenografía Son Son todas ramas ¿No? Ahí cuando vas Con un proyecto Si vas a Aprender En una universidad O una escuela De arte Lo vas a hacer En serio Con lo que Queres aprender Como Vas a Investir En estos estudios Pero hoy Podés aprender Tantas cosas Sin hacerlo Entonces Intenta Estudiarlo Sin Sin hacerlo Al principio A ver Si vas a seguir Pero no se trata De buscar A ser Rico O famoso O por eso Vas a hacer Un casting De vez Directamente O sea Hazlo como Por Por ver si Realmente te gusta Hacer eso Exacto ¿Cuál es? Una vez que sabes Tienes que saber Cuál es tu motivación Pero si vos No sabes Todavía Tienes que saberlo Antes De empezar Eso es Mi Mi consejo La verdad Ok Interesante Está Está bueno El consejo Y Bueno Este programa Se llama Nerdopolitan ¿Qué tan nerd Te sientes tú? Tenemos ahí tus libros Atrás Obviamente Sabes como Cuatro o cinco idiomas Eso ya es bastante Nerd Bueno no sé Si soy muy nerd Pero Lo que recuerdo Que siempre Me gustaba dibujar Siempre me gustaba Internet Sí Me gusta mucho Hacer investigaciones Sobre las redes Bueno eso suena Bastante nerd Libros Los libros Muchísimo Me gusta mucho Investigar Y me gusta mucho A veces Como investigar La misma cosa En diferentes idiomas Que salen diferentes Soy un poquito Nerd Digamos Soy un poquito Muy nerd Mucho Tienes mucha pasión Por lo que haces Yo creo que eres Bastante nerd Entonces Eso está bien Eso es algo Positivo Con la revista Por ejemplo El diseño Cuando un artista Nos envía Una obra Por ejemplo Suya Que sea Una obra visual Una pintura Una obra digital Hay también Una parte de nosotros Que voy a investigar Que es este arte Donde se posiciona Este artista Cómo puedo hablar De él O por ejemplo Si tengo una entrevista Con un artista Tengo que conocer Que es lo que está Él haciendo En su carrera De donde vienes A hacer Es mucho Nerd Mucho Mucho Nerd Claro Volviendo a tu revista A Resist Art Magazine Que es un proyecto Muy chévere Está muy bonito Y bastante nerd Entonces Nos encanta Nerdopolitan ¿Quiénes pueden aportar A tu revista? O sea ¿Tienes colaboradores De varios lugares? Sí Bueno Por suerte Que no soy solo En la película Primero no soy solo Que siempre tuve El apoyo De Oliver Harenshine Que es el productor De esta película Y también Que me ayudó muchísimo Para cumplirla Artísticamente En las elecciones De música En las elecciones De arte En la difusión También Y también En esta revista Que es un proyecto También común Con él Es como Tener Un foco Para Para no Para no Perderse En el camino Este foco Es de promocionar Artistas Que se inscriben En esta trayectoria De resistencia Cultural y artística Siendo parte De la resistencia O no Porque a veces Siendo por ejemplo Parte de la comunidad 2SLFBTQ Es ya Estas parte De la resistencia Ser una persona De color Ser un inmigrante Ser Un feminista Como No Hacer parte De esta comunidad De ser indígena Hacer parte De estas comunidades Ya Estás Luchando Para existir Como artista Entonces Estás lo más venido A participar También ¿No? Entonces Él me ayuda En esto En También Tener una línea Editorial También tenemos Una colaboradora Que se carga De la parte Hispanohablante En España Que es Romina Alves Que es también Psicóloga Eso ayuda mucho Y por ahí Tenemos más gente Por ejemplo En esta edición Los Contribudores Tenemos un artista Que es Latino Alemán Gracias Gracias Está diciendo Ojalá que no tenga Mucho afán Porque sonó como Oye Ya son las 10 Son las 10 ¿Qué estás haciendo? Te duchaste Ya sonra como De ir a dormir Son las 10 Entonces Entonces En esta edición Tenemos más de 30 Artistas Que participaron Y contribudores Que son De Argentina Tenemos Varios Que participaron Con artículos Que son psicólogos Psicoanalistas Tenemos también Artistas visuales De Colombia De México De Francia De Australia De Canadá Inglaterra Varios De cine Principalmente Tenemos un montón Porque se trata de esto Y tenemos Un colaborador Que encontré En Suiza Y él tiene Este proyecto Magnífico De ir A una ciudad En África Donde Se tira La basura Europea Todo lo que es Basura Electrónica Y se trata De la ciudad Más Que tiene más Polución En el mundo Ahí en un poquito Y la gente No logra Logra sobrevivir Con dificultades Tienen macas Que tienen que curar Y él Fue ahí Para hacer Su investigación Ayudar Y también Hacer una performance Donde él Lleva esta basura De nuevo Hacia Europa Para hacer una performance Él escribió Este artículo Que le pedimos De hacer Para documentar Todo ese transcurso Desde la ida Hacia la vuelta Con la obra Y empezamos Con esto Porque esta es Resistencia cultural Artística Activismo Todo en uno Todo lo que nosotros Queremos promocionar Con Bernardo Santa Fe Y después Hay Artistas Por ejemplo Tenemos Una artista Brasileña De rutas indígenas Que vive En España Que es Pintora Tenemos también Una artista Que es Latino Inglés Que es Que hace Filmmaker Que hace Películas Surrealistas Tiene mucha Experimentación En su arte Trata de Fashion También Esto nos Pareció Como el juego Que él hace Es muy Es muy Es muy auténtico Muy novedoso Nos gustó Mucho Dar luz A él Y seguimos Después con la gente De cine Artistas Artistas De los sujetos Sujetos Que ellos Quieren Afuera De De la Moda Es por Estatación Es dar un Apoyo A esas Personas Para poder Exprimir Su arte Y su Opinión También Bueno Bueno pues Me parece Excelente Todo el Proceso Por favor Cuéntanos Ahora Cómo puede Participar la gente En tu revista Se conectan Cómo vas a Para de pronto Bueno La revista Tenemos Para hacer Colaboraciones La revista Tenemos La revista Sale Por temporada Esta Fue la primera Que era Del Invierno 2024 La próxima Va a ser La primavera Tenemos ya La temática Que es Inmigración Y movimiento Identitario Ok Si alguien Tiene una historia De inmigración Pueden Mandarte Un email O si te inscribís Como inmigrante O Si hablas De movimiento También Identitario Ahí Un poco Más Abierto También Puedes participar Pero aceptamos Nosotros Participaciones Todo el año Así si no Entra En esta Temática Puedes entrar En la siguiente Y eso Lo puedes hacer En línea Sobre nuestro sitio Resistart.ca Ok Interesante Bueno Los que estén Escuchando Que tengan su historia Sobre inmigrantes Y Por favor Participen En Resistart Somos sobre Instagram También pueden Apoyar A nuestra página Instagram En Instagram Por favor Suscríbanse A Resistart Aparece así Arroba Resistart.ca Ok De Canadá De Canadá Y Bueno Creo que también Nos contabas Que quieres hacer Otra película ¿Qué película Viene a futuro? Si Yo me gustaría Hacer una versión Esta Este documental Que hice Se llama Femenino Singular Y quiero hacer Una Del hombre Plural Ah Femenino Femeninas No Hombre Ahora Se trata De Masculinos Masculinos Sí Va a ser ¿Qué tipos De masculinos Tenemos hoy? Se trata De esto Quiero hacer Un documental Así Lo quiero hacer No lo quiero hacer Específico De un país Algo lindo En Canadá Que es un país Cosmopolitan Así que tenemos De todas las nacionalidades Y me gustaría Como Usar esto Tener gente De todo lado Todas las ciudades Para hacer Una versión Diferente Con energía Diferente Con acercamiento Hasta la pregunta De diferente modo Quiero hacer esto Y también Con Oliver Queremos hacer Una serie Que estamos Escribiendo Que es una serie De humor negro Digamos Sobre Sí Corta Que queremos hacer Y tenemos unos proyectos También Que hemos escrito Tengo unos cortos Que quiero transformar En un Largo metraje Por ahí Este verano No sé Por ahí Se fluye Este verano Tengo Son cortos Que tienen elementos Sobre natural De ficción Cortos de ficción De ficción Que son ligados Son historias De Science fiction O de fantasía Que son conectadas Por la temática O Como una lleva a otra Digamos No quiero decir más Pero Es un poco esto Me gusta mucho La fantasía Chévere Sí Es como A mí me gusta La ciencia ficción Es como Como divertido De hacer ¿No? Es muy divertido De hacer La verdad Y lo que quiero hacer Es usar Esas culturas Que hacen parte De mi ADN Digamos Mis raíces Lo que aprendí Que La La fantasía O el mundo Sobrenatural Es diferente En cada cultura Y no solo En cada cultura En cada pedazo De esta cultura Hay variaciones Y entonces Yo me gustaría Que cada historia Está de un De un lugar Del mundo Que es diferente Que están conectadas Pero que Como por ejemplo Ponele En Colombia Uno puede hablar De No sé Posesión Como uno puede Armarlo en su familia Un caso de posesión En Colombia Eso sale En un periódico No sé dónde ¿No? Sí El mismo pasa Por ejemplo En Marruecos En una ciudad Muy pequeña Otro en Japón ¿No? Algo así Eso es interesante Es interesante Sí Es como exorcismos Internacionales Y no voy a ser El diablo Eso Sales en cada país Ahí Poseyendo a alguien Me imagino El diablo salvador Ah bueno El diablo salvador Bueno No De chiste Algo distinto Algo distinto Algo Algo innovador Es mi gana De hacerlo así Que sea En el idioma De cada lugar También A mí me gustan Estas experiencias Y cuando veo Una película Donde Cuando pasa En Japón Es en japonesa Y digo Ah finalmente Sí está bueno ¿No? Barbarísimo Me gusta esto Bueno si hay una escena Así como Que podamos hacer En los ángeles Me cuentas O en Bogotá También tengo amigos En Bogotá Que podrían actuar No sé si puedo actuar En Bogotá Me voy a engordar Comida muy rica Parece ¿No? Sí Es rica Pero es saludable Es rica Pero es saludable No tiene tantas Digamos Como Químicos O Lo que le echan Aquí En la industria De Estados Unidos Le echan mucha Sí Como hormonas Y cosas así ¿No? Es verdad Es verdad En todo el mundo Pero en Colombia Es más natural La comida Así que vas a comer Bastante Pero no te vas a engordar Bueno vamos a ver Que yo cuando digo Quiero comer Me engordo Ah ok Bueno tienes que ir A Bogotá Y vas a probar Un ajíaco Bien sabroso Que allá Es saludable Y rico Dale Dale Lo hacemos así Entonces Eso Vamos entonces Ya los que Amigos de Nerdopoli Están en Bogotá Pendientes que Vamos a ir con Dorian Allá a hacer algún Proyecto audiovisual Con placer Sí Bueno Dorian Si quieres Cuéntale algo A la gente Para despedirse De De nuestro capítulo De hoy Y comparte también Tus redes Ya dijimos ResistArt Pero si quieres Dar la tuya Personal No sé Por si Quieres que te contacten Ahí también Lo que puedo decir Es que Es un gusto Hablarles Gracias de haber Escuchado Hasta ahora Si quieren Saber más De mí Hay mi sitio Que es Dorianshine Como lasestrellas Punto com No El sitio Es Dorianshine Punto com Estoy sobre Instagram Principalmente Con el mismo Nombre Y si quieren Saber más De mi película Se llama Femenino Singular Ahí la pueden Como Buscar un poquito Está haciendo El giro De Los festivales Por el momento Espero que Va a salir También En los países Latinos Próximamente Estoy trabajando En esto Y Tenemos una revista Que se llama ResistArt Magazine Pueden saber más Sobre esto Por ResistArt.ca O cualquier De estas redes Una conecta A la otra Con placer No duden Comunicarse Con nosotros En inglés En francés En español En árabe Italiano También Pero mandan Un poco de pizza Si la aceptamos Bueno Excelente Doria Muchas gracias Por compartir Este momento A la gente Nerdopolita No olviden Suscribirse A ResistArt Magazine Y al mismo Nerdopolita Los que no se han Suscrito Háganle click Y hasta la próxima Muchas gracias Hasta la próxima Muchas gracias Chicos